Bueno, pues ya estamos nuevamente con vosotros porque vamos a hablar con nuestro querido amigo Roberto Gonera. Espéranos 10 segundos entrando. Vamos. Pues muy bien, pues como os había dicho ya estamos aquí con nuestro amigo Roberto. Si os acoloráis, creo que fue antes de ayer que estuvimos colocando un documental sobre precisamente la patura ilia. Fue una excursión que hicimos los dos y bastante provechosa, donde pudimos realizar algunas fotografías y estudiar el comportamiento de este increíble ninfálido, ¿verdad? Os acordaréis cómo era bastante territorial. Bueno, a lo mejor lo repasamos nuevamente con Roberto. Perfecto. Pues vamos, vamos a ello. Y aquí estamos, efectivamente. Querido Roberto, buenísimas tardes. Hola, Miguel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, pues aquí pasando el rato contigo, que seguro que tendrás muchísimas cosas que contarnos. Dinos, por ejemplo, qué estás en Málaga, qué haces por allí, a qué te dedicas, aparte de ser un gran naturalista y conocedor de las mariposas. Bueno, pues precisamente, bueno, yo vivo en la provincia de Málaga, en el municipio costero de Torremolinos, desde hace ya, pues, 47 años, nada más y nada menos. Bueno, aunque no soy nativo natural de Málaga, pero bueno, me he criado aquí en Torremolinos y aquí es donde he formado mi familia y trabajo muy cerquita de Torremolinos, en Málaga, en el Parque Tecnológico, en un colegio. Y, aparte de esto, bueno, dedico, como bien sabes, todo el tiempo libre que tengo y puedo a muchas facetas relacionadas con el naturalismo, pero sobre todo y de forma muy exhaustiva, y desde hace ya muchísimos años, a las mariposas, al mundo de las mariposas. Porque tú, el colegio, tengo entendido que es un colegio bilingüe. Sí, el colegio es un colegio que ofrece el currículum español, pero con la inmersión lingüística en inglés. Es decir, que en vez de dar todas las asignaturas en español, pues las vamos a dar en inglés, menos la lengua catalana, lo cual es evidente. Bueno, por aquí tenemos a nuestro compañero que acaba de entrar. Nos dice, buenas tardes, compañeros de fatiga. Bueno, pues buenas tardes también para ti. Sí, seguimos con Roberto. Has hecho muchísimas fotografías, lo cual no es fácil porque entraña ciertas dificultades, sobre todo el fotografiar algunas especies, pero llevas ya muchos años con esto, ¿no? Sí, bueno. Con el tema de las mariposas, yo empecé a coleccionar mariposas que encontraban muertas por la carretera, de los atropellos de los coches, ¿verdad? Cuando salía ya con mi abuelo de campo a dar un paseo por el monte. Te estoy hablando con siete u ocho años. Eso te iba a decir. ¿Cuántos años tenía? Ahí empezaron a decir... Pues claro, pues siete u ocho. Entonces, bueno, pues empecé un poco a fijarme en la cantidad y la diversidad de formas y de colores que había en el mundo de las mariposas. Eso me cautivó desde un primer momento. Y luego ya, pues ahora, en esta última década, digamos, en estos últimos años, pues aparte de lo que es el estudio de los ejemplares y de la recolección de ejemplares, pues también les fotografío desde... Básicamente desde el año 2013 que empecé a hacer fotografía y, bueno, pues ya sabes que tengo la página web a donde voy colgando en las guías de mariposas todas las fotos que voy realizando cada temporada. Dinos cómo se llama. Dinos cómo se llama. Ah, bueno, buenísimas tardes, Alberto. Sale Alberto por aquí que nos está escuchando. ¿Qué tal, Alberto? Danos tu página web porque luego además la pondremos. Bueno, vale, pues en la página web donde la gente puede encontrar toda la información es jangala-medio-magacine.com. Pero si ponen en Google, en el buscador guía visual mariposas diurnas o guía visual mariposas y polillas de España, van a aparecer las dos guías que le llevan directo en el enlace a la web. Y ahí lo verán todo. Pues muy cómodo. Pues muy cómodo, perfecto, Alberto. Magazines con Z, que lo sepan. Pero como tú bien dices, entrando en lo que acabas de decirnos, guía visual, pues te dirige, ¿no? Directamente. Claro, le pulsas y lo ves. De hecho, esta mañana he hecho la última actualización en la de polillas porque estuve el otro día fotografiando un obtuido en Málaga, precisamente en el colegio. Y he colgado la foto en la web esta mañana. ¿Y qué podemos encontrar en esta web tuya? ¿De qué nos informa? Vale. Yo es que creo que más que una web en sí es un portal con mucha información, a donde ya sabes, Miguel, que también están colgados los veintitantos números. Creo que vamos ya por el número veinticinco de la revista de jangala, que es la que le da nombre a la cocina web, al portal. Estamos hablando de que la gente se puede descargar la revista de forma gratuita todos los números, luego tiene acceso a las guías de mariposa, también tiene información de otros animales, de anfibios, etc. Ajá. O sea, no solamente mariposas, ¿no? Sino también de anfibios. Y de las mariposas tienes también los ciclos algunos, la oruga. Sí, si el interesado entra en la guía de mariposas, por ejemplo, en la guía de mariposas diurnas ibéricas, que es el nombre de la guía, va a poder ver que hay un montón de fotos de los imagos, pero además de eso hay fotos de huevos, de plantas nutricias, de crisálidas, de orugas, que o bien he encontrado en el campo de forma casual buscándolas, o bien he completado el ciclo de cría para poder sacar las fotos de todos los estadios. Bueno, entonces es un portal, yo pienso, que puede ayudar muchísimo en la identificación de las especies que tienes tú ahí, porque por lo poco que he podido ver, o bastante que lo estuve revisando, pues aparte de ser un portal magnífico, es que ofrece cantidad de especies. Tienes una infinidad de fotografías. Sí, bueno, ten en cuenta que la guía visual de las mariposas diurnas, por ejemplo, ibéricas, estamos hablando de que incluye todas las especies de mariposas diurnas que hay ahora mismo catalogadas en España. Creo que me falta el Carcharodus, no, el Carcharodus no, el PIRGUS, uno de ellos, que se ha descubierto nuevo, de la familia Esperidae, pero el resto lo tengo todo. Entonces, y claro que... Sí, perdón Alberto, de la familia Esperidae dices que hay un nuevo descubrimiento, pero ¿de hace un par de años atrás, de ahora? Sí, sí, de hace un par de años o tres atrás, exactamente. El rosae, entonces que antes se creía y se confundía con otra especie, pero ahora se ha visto que es un taxón diferente y bueno, pues tiene un área de distribución distinta que se puede solapar con la otra especie también, es decir, que pueden volar las dos en el mismo territorio, con lo cual, pues es un poco complicado también de visu ver a la mariposa y saber de cuál es. Entonces, pues ya te digo, intento siempre tener la web lo más actualizada posible, ten en cuenta que también hay muchísimas revisiones taxonómicas que afectan a los nombres y a los géneros de las mariposas y tenemos que ir constantemente organizándolo. Claro, y actualizando, ¿eh? Y actualizando constantemente. Todo el rato, claro, esto es un no parar. Tú tienes la web y tienes la familia Noctuidae y ahora resulta que te sacan a las catocalas de ahí y te las meten en Erevidae. Y claro, ahora tienes que modificar la web y hacer los cambios oportunos pues para que esa información esté actualizada y esté al día. Claro, claro. Bueno, y sabes que ahora las catocalas son catocalinae y forman parte de Erevidae. O sea, que todo... Erevidae, Catocalini, correcto. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, pues eso es un ejemplo, eso es un ejemplo ínfimo de los cambios que puede sufrir la web y por supuesto que va a seguir sufriendo porque la taxonomía es algo que no se detiene. Va avanzando y se van reagrupando las mariposas y las especies. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, conocerás un libro que salió hace dos años, me parece, posiblemente este espérido. Un tocho, un tomo bastante grueso de los Esperidae, de la península. Sí, correcto. Lo he visto el libro, no lo tengo ahora mismo en la colección, pero lo he visto, sé de qué libro me hablas. Me parece que es de un autor que se llama Blázquez o algo así, ¿verdad? Sí, bueno, varios autores. Entre ellos está Blázquez, efectivamente. Yo lo tengo y es un libro recomendable. La verdad es que, por lo que he podido hablar incluso con algunos de los coautores, me decían que todas las especies, tú fíjate, yo me lo creo porque sí, seguro que ha sido así. Todas las especies de Esperidae de las que habla el libro, todas, menos no sé si dos, han sido criadas por ellos. Es decir, han cerrado todo el ciclo, lo cual es magnífico. Menudo trabajo. Hombre, eso es un trabajazo y yo estoy precisamente y muy bien de lo que hablan los autores porque para poder realizar un libro de más cosas no puedes basarte solamente en el hecho de ir encontrándolas casualmente por el campo y haciéndole las fotografías. Tienes muchas veces que buscar la cría en cautividad para poder hacer las fotografías, sobre todo de estas especies tan pequeñas que muchas veces pasan de vida o se confunden con otras especies porque no las estamos viendo detenidamente. Pues este va a ser un tema más adelante que seguramente pues vamos a tener que tratar el tema de la cría en cautividad y el por qué es necesario. Estamos ahora viendo, a ver, en este momento acabamos de poner unas mariposas que tienes extendidas, entre ellos algunos noctuidos, veo que hay un abajo en la línea del medio, abajo es un geométrido y luego a su derecha un depránido. Oye, te tengo que decirte que eres muy meticuloso a la hora de extender, de colocar a ser posible la simetría porque no solo se trata de, porque claro, lo tuyo es una colección científica, no es una colección para colgarla ahí en la pared. Es una colección, es una colección, es una colección con sus datos, por lo tanto una colección científica, pero que la mariposa pues que esté lo mejor posible, ¿no? Y yo veo que las tienes muy bien. Claro, hay que, en todo lo que es un trabajo científico, ya no solo de mariposas, hay que ser muy meticuloso por la presentación y por supuesto por la conservación del ejemplar. Yo, hombre, no soy de capturar muchos ejemplos, no sé, entre pan y dos, aquí en Málaga hay mucha cosa. Igual me estás hablando de guapzona la uncinula, que es probablemente lo que huele por aquí más comúnmente. No soy de capturar muchos ejemplares, pero los que capturo sí que me gusta prepararlos muy bien para que se conserven bien. Y luego aquí en Málaga tenemos un problema, que es la humedad ambiental. Y eso es un enemigo de las colecciones brutal, porque no solo te puede deteriorar una colección si no están conservadas en el lugar apropiado, ya no de la forma apropiada, sino en el lugar apropiado, sino que te mueve las alas de los bichos, Miguel. Entonces, colocas una mariposa en posición, la dejas secar un mes, la retiras del extendedor y la pasas a su caja entomológica con su etiqueta y en donde están todas las del género o de la familia, y ahora vas a empezar a los seis meses para comprobar los ejemplares y resulta que se te han movido las alas por la humedad, lo cual es un tostón. Tienes que volver a preparar. Porque para volver a preparar, yo sé cómo lo haces, pero para que la gente que nos escucha, ¿qué tienes que reblandecer nuevamente? Claro, hay que utilizar un habitáculo hermético con humedad para que, introduciendo la mariposa correctamente dentro, vuelvan los tejidos, todos los documentos, vuelvan a estar laxos. Para poder volver a trabajar, claro. Muy bien, muy bien. Esto, bueno, estamos viendo aquí estas mariposas que las tienes divinamente. ¿Cómo las conservas? ¿Qué es lo ideal? Porque evidentemente nos acabas de decir que el Málaga, ese es el grave problema de esa humedad, pues como ocurre, por ejemplo, en Cartagena, ¿no? También hay una humedad tan, tan densa, ¿no? Que nos puede estropear la conservación de cara a pequeños parásitos que, en fin, necrófagos que se dediquen, pues a prófagos que se dediquen a comer tejidos muertos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya sabes que antiguamente, en la época, se utilizaba paradiclorovenceno y esencia de mirvana, pero ambos compuestos son cancerígenos y muy peligrosos. Estoy enseñando en la cámara, ahora me lo vas a ver tú, estoy enseñando en la cámara unos frasquitos que ahora los vas a ver tú. Cápsulas de Sauvinet, correcto. De Sauvinet, ¿eh? Tengo, esto ya es de museo, tengo dos, seis, tengo seis, ¿no? Entonces voy a volverla a enseñar para que la gente... Claro, eso se utilizaba para añadir la esencia de mirvana, pero la inhalación de la esencia de mirvana, prolongadamente, para la gente, por ejemplo, que trabajaba en un museo, suponía un problema de salud muy grave porque podía provocar cáncer a la larga. Entonces, ahora, hoy día, existen una serie de productos de uso doméstico, de antipolillas para la ropa, que se venden en los supermercados que podemos encontrar en cualquier barrio y vienen en unas bolsas, por ejemplo, 20 o 30 bolsitas independientes y cada una de ellas puestas dentro de la caja de colección, en una esquinita, pues te permite que tengas la colección perfectamente controlada de cuatro a seis meses. Claro. Luego te toca hacer un cambio, luego te toca hacer un cambio. Yo lo que tengo es en los laterales de las cajas entomológicas, tengo apuntado en un papelito el último cambio que le he hecho. El último, por ejemplo, ha sido ahora en febrero, el día 19. Bueno, pues estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, julio. Para primeros de agosto, más o menos, mediados de agosto, debería de cambiar todas las bolitas de todas las cajas para una conservación acorde. Si se detecta en un momento dado que una de las cajas ha sufrido un ataque de cualquier tipo de derméstido o de cualquier tipo de insecto, como tú has dicho antes, que se alimentan de materia muerta, pues entonces lo que hacemos es que realizamos una profilaxis de seguridad, metemos, si cabe, toda la caja entera dentro de un congelador durante 24, 28 horas, y si no, si tenemos perfectamente controlado el ejemplar que está atacado, que a veces en la caja pueden ser dos o pueden ser tres, pues lo sacamos y hacemos esto con ese ejemplar. Pero bueno, ya una vez que detectas que en una caja hay un ataque de parásitos, lo ideal es hacer una profilaxis de la caja completamente. Sí, fíjate, Roberto, esto, mira, nos está diciendo Alberto, ahora te voy a decir, tú y yo conocemos el método de Alberto, que yo también lo utilizo, pero como digo yo, en ocasiones también he introducido alguna caja donde me ha parecido detectar, he introducido una caja en un arcón durante 24, 48 horas, y lo están haciendo en todos los laboratorios, incluso museos, están haciendo este tipo de prevención con el método de congelación. Alberto nos estaba hablando hace un momento, nos estaba diciendo, que él utiliza el Zoom, Zoom, este insecticida que pone un año sin insectos y tal, que además he de decir que es bastante bueno, pero hay que utilizar mascarilla a la hora de ponerlo, porque también la inhalación, la verdad es que yo he leído y tiene unos productos químicos que no son muy deseables. No, es verdad que el producto Zoom es muy potente, pero como todos los productos que son muy potentes, son bastante más peligrosos que los de uso doméstico cotidiano, sobre todo si se utilizan de esta forma, como te diría yo, tan intensa, porque de lo que se trata en este caso con Zoom, es de vaporizar la caja completamente, y luego lo tienes que dejar en el espacio aireado, igualmente para que ventile bien, es decir, que es un método perfectamente factible, aunque para mi gusto prefiero el otro, porque entraña menos riesgo y es mucho más cómodo, tened en cuenta que yo llego haciendo a lo mejor en un día 20 o 30 cajas, pum, 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 coloco las bolitas, cierro, apunto la fecha, y al día siguiente me hago otras 20 o 30, y así a lo mejor en una semana he acabado con el 50% o con el 60% de la colección, y lo hago en dos o tres tándares, ¿vale? O sea que para mí es mucho más sencillo hacerlo así. Perfecto, que cuando hablamos de colección, para algunos que nos escuchan, que siempre, bueno, son un poquito, bueno, pues hablamos de colecciones científicas, como decimos, no es simplemente el hecho de decir, bueno, pues pincho aquí una mariposa aquí, pues para tenerla porque me agrada o no, es porque realmente se realizan estudios, artículos sobre ello, y además toda la colección, toda la colección que sea tanto de los museos como las colecciones particulares, no dejan de ser un gran documento, un gran documento para la posteridad, porque, como decíamos, todo cambia, y a lo mejor este insecto, pues que se veía en tal zona, pues ha sufrido cambios, o ha cambiado de hábitat, porque se ha destruido, etcétera, etcétera. Pero si te parece, si te parece, nos está diciendo aquí Alberto, que el Zoom, que lo echa a lo largo, y no aparezco hasta el día siguiente, o sea, él lo echa y se va de la habitación, no vaya a ser que se quede el disecado. Pregúntale a Alberto si tiene que utilizarlo con un traje de esos de seguridad, como los que llevan para el COVID. Un EPI, si te está oyendo, si te está oyendo. Oye, voy a cambiar entonces la foto, y ¿qué te parece si nos dices algo? Porque me interesa, nos va a interesar muchísimo este proyecto que tienes entre manos, tan esperado, de un libro sobre las mariposas, que las estás fotografiando en vivo. O sea, sales al campo a fotografiar mariposas. Efectivamente. Como te he comentado antes, en el año 2013, comencé a la par que salía al campo. Por supuesto, quiero hacer una aclaración, y que esto quede muy claro, que cada vez que se sale al campo a recolectar cualquier tipo de insecto, hay que llevar una serie de permisos, otorgados por la administración competente en materia de medioambiente. No se puede salir al campo a recolectar ningún tipo de insecto, ni por supuesto ningún tipo de planta, ni nada, si no se tienen unos permisos expedidos para ello, en base a unos estudios científicos que se estén realizando. En mi caso, pues yo hace ya muchos años que obtengo estos permisos de varias administraciones, a través de las asociaciones de mariposas, a las que pertenezco, en este caso, con Xilab, y bueno, pues cuando salgo al campo a recolectar mariposas, a partir del año 2013, se me ocurre la idea de ir fotografiando las mariposas al mismo tiempo que las voy recolectando para la colección científica. Y me va, voy realizando dos líneas de trabajo al mismo tiempo. Una es la recopilación del material entomológico seco, que luego preparo y pasa a formar parte de la colección, y las fotografías que voy realizando en vivo, pues del hábitat, de las plantas, de las mariposas, y de todo lo que voy encontrando relacionado con su ciclo biológico. Y aquellas especies... Perdón, perdón, dime. No, 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 que digo que también utilizas, o sea, las plantas nutricias también. ¿Vale? Claro, claro, si tengo que hacer una ficha descriptiva del papilio macaón, pues tendré que hacer una fotografía de su planta nutricia, y lo mismo con el resto de las especies. Y muchas veces, hay especies que son muy difíciles de encontrar, o muy difíciles de fotografiar en su medio natural, prácticamente imposible, y entonces hay que optar por el material seco para fotografiar el material seco y poder enseñar la morfología del macho, de la hembra, etcétera, etcétera. Entonces, el libro del que tú hablas es un libro que va a englobar prácticamente el trabajo de toda mi vida relacionado con las mariposas. Y es un trabajo que englobará una ficha de cada una de las especies que viven en la península ibérica de mariposas diurnas, con todas las fotografías seleccionadas de las que he hecho mejor en los últimos años, y además incluirá fotografías de especímenes preparados, porque no es simplemente una guía visual para que la gente la vea y diga ¡Wow, qué bonita es esta mariposa! sino que es una guía a donde van a aparecer tanto animales en su entorno natural vivos fotografiados como insectos preparados para que se vea la diferencia entre una especie y otra, en los detalles morfológicos que las diferencian con un macho de una hembra, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Pues acabo de poner aquí una fotografía donde aparece, porque estas fotografías son tuyas, donde aparece en la fila primera los antocharis, abajo, ¿cuál es el crameri? ¿Cuál es el género? Eucloe. Eucloe, efectivamente. Igual que el de abajo, Eucloe. Que para alguien que no esté metido en ello son sumamente parecidas, ¿verdad? Correcto. Si tú, bueno, para alguien que no esté metido y para alguien que esté metido, si tú vas por el campo y ves volando una cosa blanca que pasa muy rápido, tú dices, hombre, yo creo que es una Eucloe, porque ya he visto miles de ellas volando y sé que es una Eucloe, pero no sabes si es una velemia, si es una crameris, si es una tajis, entonces tienes que, exactamente, hay que mostrarle a la gente las diferencias morfológicas entre una especie y otra y luego una serie de patrones visuales para poder saber de qué especie estamos hablando. Claro. ¿Cuántas mariposas puedes tener ya preparadas en fotografía, me refiero? Uf, pues en fotografía, te refieres a cuántas especies he logrado fotografiar. Sí, cuántas especies, especies, sí. Hombre, yo creo que de las diurnas, a ver, yo creo que de las diurnas me faltarán unas 15 o 10, 15 y de las nocturnas bastantes más, pero tengo también un montón, yo que sé, podría tener ahora mismo fotografiadas 600 especies, más o menos, de mariposas. Sí, sí, sí. Eso va a dar para mucho material, porque además el libro no solo va a hablar de las mariposas diurnas, sino que voy a tener también evidentemente una serie de apartados para las mariposas nocturnas, igualmente. No para todas, pero sí para las familias y los géneros. Ajá. Esto, estaba mirando, estaba mirando por aquí y he puesto, y a la gente le llama la atención, tiene seis, seis mariposas que son de la subfamilia, lo que habíamos hablado antes, Roberto, que ha cambiado de ser familia artirae a ser subfamilia artinae. Tiene seis ártidos aquí, voy a decirlo así, ártidos que son preciosos, que son una auténtica maravilla, porque estoy viendo, por ejemplo, este que es tan pequeño, que aquí parece grande, de color anaranjado, en el margen superior izquierdo, que es la miltocrista, ¿no? Miltocrista miniata, correcto. Miniata, efectivamente, pero bueno, si se mira con la lupa, es de un sutil, sus colores y esos, esas franjas que tiene así un poquito negras como hechas a lápiz, ¿no? A carboncillo, ¿eh? Y ese par de patas delanteras tan características que tiene la miltocrista miniata, correcto. Sí, sí. Luego tenemos también aquí, tenemos otra que es, ¿cómo se llama esta? ¡Ah! Esta que está abajo, debajo de la miltocrista, que la voy a buscar porque a veces me falla la memoria. Una que es de color. Una que es de color. Una que es de color. La uteteiza. Uteteiza. Sí, una que está debajo de la miltocrista. Esa, además, tiene mucha variabilidad, yo creo, ¿no? Sí, sí, hay un montón de variabilidad intraspecífica y te puedes encontrar ejemplares con los punteados, primero el tamaño y luego los punteados de muchísimas formas, incluso algunas a donde falta prácticamente el punteado negro. Sabes tú que mirando por ahí resulta que hay una cita muy al sur de León de ella. Curioso, ¿eh? Hay una cita antigua. Es un bicho que no se prodiga mucho por ahí. Pues es una cita antigua y además bastante, bueno, muy interesante, muy interesante. Cualquier día la vemos en León, allí en Villarroeligo. Ojalá que sea antes que tarde. Oye, ¿y la litóxia cuál es la que tienes aquí? Esta es una hembra porque el macho es totalmente distinto, ¿no es así, Roberto? Sí, el macho, sí, correcto. El macho tiene unos puntos de color oscuro, unas máculas y es bastante diferente a la hembra que es más de un tono amarillento lineal, más como un color crema amarillento y es un bicho muy representativo de las noches de trampeo en el norte de la península ibérica. Sí, sí, dímelo a mí, claro, efectivamente, efectivamente. Sí, sí, sí. Oye, y abajo del todo a la derecha porque luego tienes dos ailemas, yo con estas no me meto porque las ailemas son un mundillo aparte, pero tienes una a la Antártia, es posible, no me equivoco, la tigrina. Sí, correcto, la Antártia tigrina, que ahora es Arctia tigrina, ha cambiado el nombre de nuevo, ahora es Arctia también, del género Arctia, y bueno, pues ese ejemplar está fotografiado, te lo voy a decir, ese ejemplar está fotografiado en las montañas de León. ¿Qué me dices? claro, bueno, yo por aquí lo he visto. Sí, sí, esa fotografía es de las montañas de León, y bueno, aunque ya también la tengo fotografiada aquí en Málaga, en la Sierra de las Nieves, pero es un bicho, es un bicho muy localizado, es un bicho que, sobre todo, cuanto más hacia el sur, tiene sus colonias muy localizadas, y muy esporádicamente le veo, muy, muy raro de ver aquí. Eso te he dicho, o sea, que te quería decir, Roberto, que es una especie que sus poblaciones pues están muy restringidas a sitios y no son tampoco muy abundantes que digamos. Vamos a seguir repasando, hombre, aquí tienes la cimbalofora púdica, la eupragia cualipustaria. Quiero decir aquí, y tú me das tu opinión, quiero decir aquí, porque es que ya lo hemos dicho muchas veces, pero que la eupragia cualipustaria, cuando nos dan los permisos, porque hay que decir que es fundamental que nos den los permisos, hay que pedirlos, ¿no? Y cuando te dan los permisos, tanto sea en un sitio o en otro, es decir, en una comunidad autónoma o en otra, normalmente aparece eupragia cualipustaria protegida. No se puede coger ni un ejemplar. Y claro, yo he estado viendo que por el norte de Europa, hacia arriba de Francia y Alemania sobre todo y por ahí, pues es una especie, la eupragia cualipustaria, que es preciosa, por cierto, es muy poco vista, quiero decir que es rara, es bastante rara. Y a mí me da la impresión de que posiblemente aquí en España, cuando se hacen los permisos, pues se deben de fijar quizás que en otros países la tienen protegida y aquí inmediatamente ponen, pero sabemos que es muy abundante, ¿no? ¿Qué me dices? Sí, a ver, yo, bueno, pues primero lo que te comentaría es que muchas veces todo lo que son las normativas de restricción de captura de ejemplares de algunas especies en concreto vienen a ser prácticamente de una comunidad a otra copias y pegas. ¿Copias y pegas? Copias y pegas directamente, sí, las legislaciones en base a materias de medio ambiente, la verdad es que, siento decirlo, pero no se complica mucho la cabeza a la hora de prohibir o de catalogar a una especie como amenazada. De hecho, mira, fíjate, Cerintia rumina, ahora hablaremos otra vez de cuadripuntaria, pero Cerintia rumina es una mariposa relativamente fácil de ver en todo el territorio peninsular, ya sabemos que cuanto más hacia el sur se convierte en una mariposa que prácticamente vuela todo el año, no hay ningún tipo de parón en su estilo biológico y sin embargo en los permisos que se otorgan en Andalucía aparece como una de las especies de interés especial que ni siquiera con los permisos puedes capturar. Es decir, que yo personalmente le daría una vuelta de rosca a todas las legislaciones para ver que, por ejemplo, Graelsia Isabeláe goza de muy buena salud en sus poblaciones y, sin embargo, cada vez vemos menos a Tuzmiapiri. Efectivamente, por ejemplo. Exacto. Es un ejemplo que salta a la vista. Si quitamos la ciudad de Madrid donde la agencia de Saturnia Isabeláe es un animal protegido, el resto de la península ibérica, con unos permisos, puedes capturar ejemplares de Saturnia Isabeláe. Sin embargo, está totalmente prohibido capturar ejemplares de Saturnia Isabeláe, perdón, de Actia Isabeláe, que ya ha sufrido también una modificación taxonómica. Y también... Pero... Sí. No, no, te iba a decir que, volviendo a duplagia cuadripuntaria, es un animal que, cada vez que tengo la oportunidad de ir al norte de la península ibérica, llámese León, Asturias, Galicia, País Vasco, Cantabria, Pirineos, etcétera, es un animal que encuentro en julio y en agosto, sobre todo en agosto, muy común en todas las zonas forestales y de bosque. Claro. Incluso llegando a los núcleos urbanos de una forma bastante usual y apareciendo en las puertas de las casas y tal. No es un animal escaso, no es una mariposa que digas tú, es que te encuentras una duplagia cuadripuntaria una vez al año. Es que la ves prácticamente toda la semana. Yo he llegado a ver, yo he llegado a ver, perdona, Roberto, yo he llegado a ver en una trampa de luz, pues llegará a contar 14, 14 en León. 14, pero eso sí, están siempre muy tocadas y tal, porque revolotean mucho y se meten entre las ramas y tal. Pero nos dice aquí, nos dice Alberto, dice, pero no olvidéis la eufidirías aurinia, que es súper abundante y sin embargo está protegida en toda España también. Muy bien, claro, otro ejemplo de la eufidria, la eufidria saurinia, la eufidria saurinia es una especie de ninfálido que está protegido en todas las comunidades autónomas a donde huela y sin embargo es una especie relativamente abundante y fácil de ver allá a donde vayas, que no va a haber ningún tipo de problema y sin embargo especies como apatura iris, por ejemplo que se trata de una mariposa aparte de muy localizada, excesivamente localizada en una serie de biotopos y de lugares geográficos en España, no goza de esa protección como tampoco goza de esa protección apatura iris que es todavía más difícil y más escasa que apatura iris en España. Claro, oye, y la prima de la eupragia acuadipustaria, yo le llamo la prima porque siempre se ponen juntas que es la famosa califorma, digo, calimorfa, la calimorfa dominula, esta que es preciosa y por lo menos vamos, aquí sus colonias o sus poblaciones son muy escasas también y de poca, de poquitos números. Ese sí es un bicho que realmente debería de gozar de una cierta protección, la calimorfa dominula. Dominula, sí. solamente la he visto en los Pirineos, solamente la he visto en los Pirineos, en todo el norte me he estado moviendo durante ya varios años, como tú ya sabes, y yo no he visto calimorfa dominula, nada más que en Pirineos, en el Valle de Arán, este año, precisamente este verano pasado. Yo la he visto en tres ocasiones, una en el Concejo de Elena, aquí, yendo al puerto de Cubilla, casi arriba, en Tuiza, la otra la vi en un pueblo de León, un pueblo de León que alguna vez hemos ido y ha venido Alberto también, pues allí la encontré por el día, casualmente, puedo hacer una foto, y donde la he visto también, pues ahora tengo que mirarlo, pues no sé si, no lo sé ahora mismo, tengo que mirar, pero solo en tres ocasiones, fíjate, fíjate, y por el día, y por el día siempre. Sí, porque son, son bichos de actividad diurna, es decir, tanto la calimorfa como la eusplagia, son bichos que si te vas paseando por una zona donde estén, la vas a ver volar durante el día, también. Claro. Además son, como tú dices, muy nerviosas, vuelan muy rápido, se meten entre las ramas, y se rompen muy rápido las alas. Mira, aquí nos dicen ahora mismo, Alberto, que en las uviñas, que es, fíjate, yo te he hablado de tuiza, pues unos kilómetros más arriba está Peñoviña, pues en las uviñas, en el mes de julio, la ha visto también. Pero claro, no vas a ver seis, siete u ocho, ves a lo mejor alguna esporádicamente, y que muchas veces pues está en, pues posada, a lo mejor en una planta, ¿no? o si la molestas, pues que sale, sale revoloteando. Bueno, pues mira, la Utreteisa Pulchela, que la tienes aquí, de vista, casi frontal, bueno, se ven perfectamente los dibujos, oye, los rojos, los negros, esa puntuación, ¿verdad? Qué bueno. Hubo, hubo precisamente, por Levante, no recuerdo ahora dónde, me escribió Fernando, el año pasado, y hacia el mes de, por el verano, hubo una explosión enorme, él me contaba de, de ir mirando de veinte o treinta, pero una explosión enorme que hubo, de Utreteisa. Es un bicho, es un bicho muy de finales de verano, igual que la Zimbalófora Púdica, es un bicho de muy de finales de verano ya, no es un bicho estival, no es un bicho de verano como la Uplagia, o la Calimorfa, que son bichos ya más de verano, pero las otras son bichos ya de un final de agosto hacia adelante. Sí, a ver, me dice aquí, me dice aquí, un tal Roy3, Roy3, no sé quién es, dice, hola, toc, 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 se puede, se puede, dice, solo mandar saludos y abrazos para los días feos y nefastos, guárdelos en frascos de cristal para que podáis verlos sin tenerlos que gastar, serán los días buenos, no sé, bueno, y luego también sale aquí en Nick Bock, digo porque como no conozco el nombre de Pila, pero sale Nick Bock y nos dice que podéis visitar la web entomología.net, nuestra web, pero esa es la mía, no entiendo, dice, podéis visitar nuestra web entomología.net, a ver si me lo han craqueado, igual ya no es mía, bueno, ah, bueno, será, será seguramente, claro, ya sé, sabe Roberto, debe de ser seguramente uno de los socios de la asociación entomológica de Asturias, entonces efectivamente la web es de ellos. Ah, vale, 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 me dicen que el Nick Bock, me dice, Roy, Roy me dice, es que el Nick Bock es una máquina virtual, no una persona, ah, sí, lo tengo yo diseñado para que de vez en cuando si se habla de un tema, pues te salga, claro, y que salga mi página, efectivamente, ese soy yo, fíjate que lo hice, lo hice yo y ya no me acordaba de que de vez en cuando saliera la página de entomología.net, bueno, para que veáis que, estás en todo, Miguel, estás en todo, no ha reparado un gasto, no ha reparado un gasto, ¿verdad? No ha reparado un gasto. Oye, vamos a seguir viendo por aquí porque tiene, oye, mandaste una fotografía que a mí personalmente me encanta porque haces muy buenas fotos, aunque a veces las saturas, pero hace años, ahora no, ahora están perfectas. Hay aquí un licénido sobre una flor morada o azulada de primer plano con todo el resto del fondo totalmente desenfocado que es una gozada de fotografía, ¿eh? No sé qué licénido es, pero bueno, es precioso. Es muy bonito. Pues claro, de eso se trata, de hacer las fotografías cada vez mejor, con mayor calidad y con una técnica un poquito más de pura. Todos hemos empezado, ¿eh? Sí, y aquí otra foto de otro licénido sobre una flor amarilla, parece un velífera que no han abierto todavía, una con pétalos amarillos, también otro licénido precioso y una oruga de la Toe Populi, sí señor, una oruga de la Toe Populi. Yo la estuve creando. Esa oruga de la Toe, esa, esa, esa camada de la Toe Populi la crié en cautividad hace un montón de años y pude hacer de esas fotografías que ves ahí, que a mí personalmente me encanta la foto esa de la oruga de la Toe Populi. Ajá, muy bien. Oye, gracias Roy por el detalle de tu explicación que nos acabas de decir ahí. Pues, hay otra fotografía también que tienes aquí, ay, esta es la, la Iles Euphorbiae, yo la he visto por Santander, qué bonita, pero es, es como un color agresivo, eh, un color potente. Te refieres a la oruga, ¿no? La oruga, me refiero a la oruga, sí. Vale, eso es una oruga, bueno, Iles Euphorbiae es una mariposa tóxica, claro, porque la oruga, porque la oruga se alimenta, como su nombre indica, de las plantas del género Euphorbiae. Euphorbiae. La que llaman la lecherezna, esa que tiene la lechecilla. Correcto, esa es que cuando partimos una ramita o quitamos una hojita, sale una lechecita blanca, una lechecita que es tóxica, y esa lechecita tóxica, pues, al comerse la oruga a la planta, adquiere los péptidos, ¿verdad? Lo que es la característica de la planta, de lo que es la savia, y eso luego le va a proteger y le va a dar las características que tiene, que es de defensa ante los depredadores, porque el depredador que se coma una Euphorbiae, va a ver que el sabor es desagradable y ya no se va a comer una segunda. Ya, o lo escupirá. Otra fotografía que tenemos, la Cegris, la Antocharis, Antocharis también, las colias, la Eucloe, la Crocea, bueno, pues también con unos colores magníficos, impresionantes. Es que la coloración de las diurnas es algo que te llena de... ves que hay vida, ves que hay vida. Es precioso verlas. Es precioso. Personalmente, sí, es verdad. Las mariposas diurnas son muy bonitas todas, pero como te salga una especie de mariposa nocturna bonita... Las hemos visto, los ártidos, por ejemplo. Son espectaculares. Casi más que una diurna, ¿eh? Sí, 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 los ártidos, por ejemplo. Mira, la Alfacarensis que tienes aquí también. Fantástico. Oh, qué bonito este licénido en primer plano con las alas abiertas, con un azul ahí entre coloración marrón, y tal. No sé qué licénido es, pero es un bonito licénido. Alberto se dedica a los licénidos, ¿no? Le gustan bastante. Sí, Alberto es un aficionado que le pega bastante a los licénidos. Sí, sí, sí. Correcto. Más que aficionado, ya. Hombre, y la Cherontia o la Querontia a tropos, que yo casi siempre digo con la Che, pero bueno, esa Querontia a tropos, que como es migratoria el imago, pues, a veces no se les ve. A veces no, no, yo en septiembre la vi hace cuatro años y llevo cuatro años sin volverla a ver por Asturias, la Cherontia a tropos. Mira, yo te voy a decir una cosa, Miguel, la Cherontia a tropos vuela en toda España y vuela aquí en Málaga, pero yo jamás, jamás he visto un imago de Acherontia a tropos vivo. Quiero decir, me he encontrado imagos de Acherontia a tropos muertos. Sí. De hecho, tengo un ejemplar en la colección de una hembra espectacularmente grande que un vecino me trajo a casa un día y me dijo, mira Roberto, lo que he encontrado muerto en la terraza y me la quedé, la tengo aquí en la colección porque está bastante bien conservada, lo cual, y aparte que tengo fotografías que me ha pasado la gente de orugas que han encontrado aquí comiendo sobre esta planta que han introducido ahora de forma artificial que crecen las cunetas de las carreteras con estas florecitas amarillas colgando que se llaman Nicotiana Glauca. Ajá, efectivamente, efectivamente. Y ahí en esta planta hay fotos que tengo de orugas comiendo y en fin, o sea, que es una mariposa que está bien distribuida por todo lo que es el litoral y por toda España, pero yo jamás he dicho, anda, mira, una que era un teatro deportiva en un tronco o algo así posado, nunca la he visto. Pues yo en una ocasión, ya te digo, hace cuatro años aquí muy cerca de pola de lena, pues en septiembre fui a poner la luz para poder fotografiar que me interesaba la catocada Fraxini, ¿no? Que sí, que entraron algunas y obtuve unas fotos muy buenas, pero fue una noche que se cubrió totalmente de niebla. Vamos, te puedo decir que a tres metros se veía mal, pero la luz, la luz se dispersaba muchísimo con las gotitas de niebla. Cuando me di cuenta es que parecía parecía un ataque, un ataque de aviones porque si no entraron 25 o 30 no entro ninguna, o sea, de aquedontias a tropos, pero además bestiales, o sea, iban contra la bombilla, iban contra mí, chocaban con el coche, chocaban con la, con la sábana y, y bueno, fue un espectáculo, un espectáculo, jamás vi tanta. Yo pensé, dije, pues al próximo año pues ya verás que bien, voy a volver a verlas y tal. Hasta ahora, aquello no he vuelto a verlo en la vida. Y lo que tú dices, hay hembras espectaculares. Suele ocurrir, suele ocurrir con los bichos, que te crees que el año siguiente los vas a volver a ver en el mismo sitio y ya no los vuelves a ver. Y las coges, coges al macho, a la hembra sobre todo y como aprietes un poquito sin hacer daño y tal, empieza a chillar, a gritar, como dice Roy aquí ahora mismo, pero es curioso como esteridula, es magnífico. Pues, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos las Piedis, los Piedidos, que además son fácilmente, tienen muchos parásitos, un pequeño y menor, pero que atacan tanto a la oruga como a la crisálida también. La Piedis Brásicae, por ejemplo, pues la tienen muy amenazada, pero la naturaleza es sabia. Fíjate que es un insecto muy abundante que puede llegar a ser una plaga y lo es en ocasiones de la agricultura, pero tiene sus parásitos, cosa que aquellos insectos que ponen pocos huevos y tal, tienen menos parásitos, ¿no? Los tienen. Pero yo creo que aquí hay un equilibrio natural, ¿no? Efectivamente, la naturaleza es sabia y busca sus mecanismos de control sobre las poblaciones de todos los animales. Muchas veces tan cruelmente como con un virus que puede aparecer perfectamente para controlar a las poblaciones quizás más abundantes del planeta que no son los Piedidos, que somos nosotros. Claro, claro. Pero hablando de los Piedidos, pues sí, hay una, por ejemplo, la Piedidra se cae, ya sabes tú que es un bracónido del género Apánteles, que es el que parasita a la oruga, le coloca los huevos en el interior y luego lo que hace es que las larvas se van comiendo a la oruga mientras esta se sigue alimentando y al final salen al exterior por los laterales cuando tienen que crisalidar que son esas manchitas amarillas, esos capillitos amarillos que tienen en los lados. Sí, yo he visto orugas completamente cubiertas por eso. Oye, pero es un método muy cruel, ¿eh? Es un método muy cruel. Sí, es muy cruel pero en realidad es un servicio necesario que hacen esos insectos de control de estas especies. Roy, tiene razón. Porque si no, imagínate. Sí, 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 claro, imagínate. Le digo a Roy que tiene razón pero bueno, salvando las distancias porque dice son como los hijos mismos. no sacan tanto. Roy lo que dice es que te van comiendo por dentro y al final acaban pero te parasitan. Sí, bueno, estamos ya terminando pero quiero hacer hincapié en esta fotografía tan preciosa de de estos ninfálidos. La Vanessa, la Grais, las ninfalis, preciosas todas ellas. Muy bonitas, muy bonitas. Y además hay algunas de esas fotografías algunas de esas fotografías están realizadas allí en Villa Rodrigo de Ordaz en la provincia de León. Sí, la Vanessa Carlui que también es migratoria pero la Vanessa Virginiensis no la conozco. Es muy parecida a la Carlui. La Virginiensis es la como le llaman los americanos la American Lady que es la 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 Vanessa americana prácticamente hay del género Vanessa hay varias en el continente americano tanto en Norteamérica como en Sudamérica porque tú ves por ejemplo Vanessa Brasiliensis es muy parecida a la Vanessa Carlui muy parecida también ¿es de aquí? ¿la Virginiensis es de aquí? no no, Virginiensis es una mariposa típicamente americana que vuela prácticamente es porque es una mariposa migratoria también que llega a las costas llega a Canarias se establecen colonias en Canarias pero también llega hasta la costa atlántica entonces es relativamente fácil encontrarla en Portugal y en Huelva vale, vale, vale y estoy viendo aquí una fotografía que no se ve muy nítida qué pena pero bueno se sabe que eres tú más jovencito que estás con dos chicos en mitad de un pantano esto seguro que no es de León o de Málaga esta fotografía es exactamente del mes de junio del año 2001 es decir hace 20 años de esa fotografía como podrás observar no es que esté mucho mejor que ahora estoy más o menos igual no bueno ¿y dónde estabas? ¿dónde estabas? es una fotografía es una fotografía que está hecha en la región centro-norte de Brasil en el estado de Góias precisamente en un río en un río a donde estoy en ese momento tratando de capturar ejemplares de Amadrias Amadrias es un género de ninfálidos las Amadrias son un género de ninfálidos de la familia de la subfamilia perdón Biblidinae y que se posan en los troncos de los árboles en los bosques y en las zonas así muy húmedas boca abajo tienen un poco un comportamiento parecido a la zapatura en ese sentido se posan boca abajo y por qué y por qué se coloca hombre Roy muchas gracias por por seguirnos espero que te vaya gustando los contenidos pero que si alguno de los que estáis aquí escuchando tiene algún tema que le interese que tratemos adelante nos lo nos lo decís perdón Alberto estaba aquí con Roy que se acaba de suscribir bueno de suscribir no de seguir de seguir y bueno que te me estabas contando del año 2001 y de esta mariposa que tú me cuentas esta mariposa es la que se parece cuando se da la vuelta a los ojos de un búho no 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 las que tú dices que se parecen a los ojos de un búho son las mariposas de la familia Satirinae de la subfamilia Satirinae del género cáligo vale la que yo te estoy diciendo es una mariposa de la familia Ninfalidae su familia Biblidinae género amadrias potentes voladoras de hecho lo vuelan hacen un ruido especial como si crujiese la mariposa y en en América en América los estadounidenses las llaman crackers porque hacen ruido como como de crujir al volar y es un género de mariposas muy vistosas con unos colores preciosos sobre todo colores negros con unos punteados azules brillantes muy bonitos y son muy llamativas y en esa foto yo estaba intentando capturar que de hecho creo que lo conseguí una amadrias aretusa que es una de las especies que vuela allí en esa zona de Brasil que pena que no nos hubieses enviado para enseñarlo a los que nos siguen una fotografía de algunas de las mariposas que viste en ese si quieres para otro programa si quieres para otro programa podemos introducir contenidos de esas fotografías de todas esas especies de mariposas muy bien muy interesante tropicales porque a mí personalmente me gustan y me interesan mucho las especies tropicales yo no sé si ahora mismo me está viendo la gente bien en cámara podría enseñar un extendedor enseñalo porque se ve perfectamente podría enseñaros por ejemplo este extendedor con estas callícore y estas catagramas que he preparado hoy que son también de la subfamilia Biblidinae aquí tenéis una serie de ejemplares me dice hoy que se ve perfectamente y y que me gusta la temática bueno y son especies que vienen sobre todo cerca de cerca de cursos de agua de ríos de fotografías y se alimentan se alimentan de sudoración de los animales los animales cuando van a beber al río o a donde sea y hacen el pis en la orilla o desecan o lo que sea estas mariposas se alimentan de estas salen minerales entonces exactamente entonces en ese mismo viaje por ejemplo en donde me viste en esa fotografía estuve en una zona que es el salto corumbá y ahí en el salto corumbá en la orilla de uno de los remansos del río capturé una especie muy bonita que hay de callícore ahora es callícore que es sorana ¿vale? es una especie muy bonita y que si quieres en otro próximo programa pues te la enseño para que las que te la veas vean un poco como todo esto Roberto y ya estamos llegando ya al final llevamos justo una hora son las 7 pero bueno todavía da el programa para un poquito más esto tú todo esto lo llevas al colegio les enseñas a los alumnos porque creo que es fundamental despertar despertar en los alumnos en los chavales pequeños o grandes despertar el amor por la naturaleza ¿no? que respeten la naturaleza pienso que claro tú lo haces ¿no? yo a veces sí a veces en consonancia con el departamento de de biología o con los profesores del colegio muchas veces me dicen Roberto ¿por qué no te traes la semana que viene unos ejemplares para enseñar a los chicos y me das una charla allí a los chicos para que conozcan un poco las diferentes especies de mariposa que pueden ver volando por Málaga por la zona de Málaga y me explicas un poco cada una que come el ciclo de vida que tiene dónde la podemos encontrar y muchas veces pues hago esa serie de intervenciones en clase para chavales de cuarto quinto sexto de primaria primero de la ESO segundo de la ESO y la verdad es que me llena de orgullo luego o de satisfacción personal cuando al cabo de los cuatro o cinco días me viene uno o me viene una niña y me dice pues Mr. Roberto porque me llaman ahí Mr. Roberto hemos estado leyendo de lo que nos contaste y es verdad que el papilio macaón se alimenta de las plantas de hinojo silvestre y hemos visto el otro día que estuvimos en el campo un papilio macaón volando y fíjate tú la diferencia entre ir al campo y saber que lo que estás viendo volar es un papilio macaón a simplemente ver una mariposa muy bonita volando es decir que ya esos chicos se han concienciado de que esa mariposa está protegida que se llama papilio macaón que sus orugas comen hinojo silvestre o un belífera y saben de lo que están hablando eso me llena de una satisfacción plena y absoluta al final yo creo que de todo este tema de divulgación científica y de este magnífico programa que tú haces aunque nos estén ahí siguiendo un puñado de interesados y de aficionados y aprendan un poco y con esto ayuden a respetar un poco más la naturaleza pues ya habremos ganado mucho además como nos comenta como nos comenta nos comenta Roy que lo que lo que realmente estamos haciendo porque yo también lo hago en el colegio con mis alumnos lo que hacemos es despertar la curiosidad y la curiosidad efectivamente es lo que ha movido al ser humano el que le ha hecho avanzar ¿eh? efectivamente claro es fundamental fundamental y novelas es alarmante efectivamente muy bien bueno pues Roberto esto ¿quieres? me parece que ya no tenemos más fotografías de estas efectivamente esto nos dices si quieres podemos hacer si quieres podemos hacer en el futuro un programa y preparar un programa pues para hablar un poco de las de las de mi colección y demostrarle un poco a la gente pues las diferentes mariposas de las que hemos hablado por ejemplo podemos hablar de las mariposas del género cáligo las mariposas búho y hablar un poco de su comportamiento podemos hablar de las mariposas del género callícore o del género amadrias o del género agrias o en fin dinos dinos entonces otra vez para que lo sepan ¿cuál es tu plataforma? ¿cuál es tu portal donde muestras parte del trabajo que estás haciendo? vale tienen que buscarme es muy fácil a través de google del buscador tienen que poner hangala la primera con j la segunda con c hangala baja un poco que si no no te ve los ojos ahí ahí guión medio magazine con z si ponen eso les va a salir el portal y ya en el portal pueden ir a descargar la revista o se pueden meter a la sección de artículos presionar en mariposas y ya van a ver las guías y van a ver todas las fotografías y todo lo demás ¿vale? vale recomiendo recomiendo que se puede abrir en una versión web en teléfono pero recomiendo una versión escritorio para que se vea bien en toda su magnitud las fotografías que no se queden comprimidas por verlas en un teléfono móvil vale muy bien y también en el portal decías que componer decías componer repítelo guía si ponen guía visual mariposas diurnas o guía visual mariposas diurnas ibéricas les va a salir esa y si ponen guía visual mariposas y polillas españolas le va a salir la otra son dos guías diferentes a donde están todas las diurnas y nocturnas muy bien bueno pues con esto ya nos despedimos Roberto muchísimas gracias por esta tarde tan buena Roy acaba de irse ahora y nos dice gracias por esta tarde tan gratificante estaremos en contacto y que descansen que sigamos haciendo esto para que se aprendan cosas tan interesantes de la vida misma pues pues sí pues sí pues para eso hacemos esto lo que tú acabas de decir Roberto con que un puñado nos haya escuchado pues eso ya es suficiente muy bien Miguel pues lo que haremos lo que haremos es que le daremos más difusión a este canal y a través de varias plataformas para que cada vez haya más gente que se pueda unir a estas charlas y bueno y podamos al final hacer algo pues medianamente en condiciones indecentes que si ya lo es pues imagínate si conseguimos más seguidores pues muchas gracias Miguel gracias a ti que te iba a decir luego ya te mando si quieres esto para que lo veas pero te lo mandaré por WeTransfer porque va a pesar bastante ok magnífico muy bien pues un saludo y buen fin de semana buen fin de semana Roberto pues como os decía ya nos hemos despedido y en breve pondremos en nuestro programa en nuestro calendario otra cosita más muchísimas gracias y hasta siempre música 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 ¡Gracias!